Han dicho que en este bazar puedo encontrar cosas muy interesantes. ¿Saben cuántas están las camisas? 40 pesos, me dijo todo lo que está aquí. O sea, yo tengo una de estas camisas y no me costó 40 pesos. ¿Qué no hay aquí? Dígame qué no hay aquí. Hay de todo, menos miedo, dicen por ahí. Entonces, hay juegos de mesa también. Vamos a ver qué juegos de mesa nos podemos encontrar por aquí. ¿Quién es ese? ¿Lo conoces? Ajá, soy. ¿En cuánto están los juegos de mesa? 40 y 30. Oh, el club. Este me lo llevo. Este me lo llevo sí o sí para pasar un buen rato, para pasar una buena Navidad, una buena fiesta con tus amigos. Esto lo voy poniendo aquí. Y mientras nosotros nos venimos para acá, tenemos también otra persona que me está grabando allá. Hay muchísima ropa de hombre, no creí que iba a haber tanta. Entonces, vamos a ver qué nos encontramos. Vamos a ver qué podemos agarrar de aquí, porque yo sé que algo muy interesante puede salir de aquí. No sabemos qué podamos encontrar en todo esto, así que acompáñenme entre los pasillos de ropa de hombre. Vénganse para acá. Esta no está mal, eh. A ver, vamos a preguntar por el precio. Vamos a ver, no, ni siquiera sé cuánto cuestan esas cosas. Disculpa, ¿saben cuánto están las camisas? Entre 30 y 40. También 30, 40 pesos. Perfecto, entonces así puedo buscar más cosas. ¿Sabes qué ando buscando yo? Una camisa para que yo pueda salir con Lupita. Que me vea presentable, que me vea clean. ¿Sabes cómo? ¿Qué color le gusta a Lupita? Algo rosa. Vamos a buscar algo rosa o morado. Vámonos, esto es a lo que me refería. O sea, ya cuando van ustedes con su chica. Si quieren algo básico, un color negro. Con eso es más que suficiente. Eso no está tan mal, eh. Pero a mí me gustan más los colores. Me gusta más que sea algo colorido. Es válido, se puede. Está buena, eh. ¿Qué tal? ¿Qué tal, eh? Vamos a ver qué nos encontramos por aquí. ¿Qué tenemos? Tenemos lo que sí. 40 pesos. Me dijo todo lo que está aquí. O sea, yo tengo una de estas camisas. Y no me costó 40 pesos. Disculpa. ¿Todo entonces esto 40 pesos? Entonces yo creo que hemos encontrado lo ideal para esta cita, amigos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Justamente que hoy quería invitar a Lupita por los tacos. Creo que esta camisa sí queda bien, eh. ¿Cómo ven ustedes? Dejen su like si ustedes creen que me la debería llevar. Y si no, pues igual me la voy a llevar porque a mí me gustó. Ha llegado el momento de pagar. Ah, mira. Una Trapasueños. Oh. Este está bonito. Nos llevamos un jueguito de mesa para que, pues ahí... Ah, sí, cierto. Digital. Cabe recalcar que es digital. También aquí una Trapasueños para todos los días de la semana. Bien colorido. Y hablando de colores, quiero que vean... Voy a salir hoy con mi chica. Está bien, ¿no? Presentable. Presentable. Bueno, está bien. Vamos a ver si a ella le gusta o no le gusta. Me voy a llevar esto. Y este es un rompecabezas de mil piezas. Esto requiere un montón de paciencia. ¿En cuánto tiempo lo armaría usted? En un día. ¡Wow! ¿En un día? ¿Qué les parece esto? Vamos a retar a Lupita a que si ella arma un rompecabezas de mil piezas en menos de... ¿Qué será? Bueno, seis horas. Y yo le voy a dar un premio. Si lo logra armar, voy a ser su esclavo por todo un día. Yo creo que es un buen premio, ¿no? Lo que ella quiera, yo lo voy a tener que hacer sí o sí. Es un buen trato. ¿Ah? ¿Les gustó? ¿Les gustó por ahí? Bueno, entonces me voy a llevar esto. Contando el rompecabezas, el juego de acá y la bolsita. Bueno, 150 pesos. 150 pesos. Perfecto. Ahí le va. Ahora sí, vamos a que Lupita arme este rompecabezas conmigo. Voy a jugar este juego de mesa también. Y nos vamos a nuestra cita, amigos. Acompáñenme. Muchísimas gracias. Cuídense. Muchas gracias. ¡Oh, wow, wow, wow! Este collarcito está bueno, ¿eh? ¿Cómo de coral? Sí. Sí, ese está bonito. ¿Me lo llevo o no me lo llevo? Pues para Lupita. ¿Sí, ah? ¿Este de qué precio está? Me lo llevo. Y ahora sí, yo creo que sí nos tenemos un muy buen outfit con todo y accesorios con todo y todo. Bueno, amigos, esto ha sido todo. Espero les haya gustado. Pero antes, quiero enseñarles la joyita que me encontré en este lugar. Y es que de verdad es impresionante lo que uno se puede encontrar cuando está chachareando en uno de estos lugares. Así que, coméntenme lugares en los cuales yo pueda ir para encontrar lugares así. Porque les voy a decir algo. Yo pagué nada más y nada menos que $150 pesos, pero no solamente por esto. Me llevé otras cosas, pero esto fue lo que más me gustó. Así que, amigos, nos vemos en un próximo... ¿Qué será chachareando? Chachareando. 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 ¡Gracias!